Al presentar las nuevas versiones de las suites de seguridad para el usuario final, Smart Security 5 y NOS32 Antivirus 5, EZ agrega funcionalidades de protección con una plataforma que demanda menor desempeño de la PC. El esquema de comercialización integra tiendas departamentales, comercio en detalle, canales de distribución e integradores. De momento no trabaja con mayoristas. Nuestra filosofía es tener partners que puedan ganar dinero con EZ, que puedan ofrecer servicios adicionales a lo que nosotros estamos haciendo, o sea que ellos puedan complementar la oferta de EZ y que puedan justamente tener un negocio que los ayude a crecer. Y no hay identificada una industria o un vertical que podamos decir, acá se está necesitando, el mercado de la seguridad abarca a todas las empresas y creo que es un problema que las empresas necesitan ser ayudados, con lo cual nuestros partners son justamente la herramienta que les da valor a nuestras soluciones y que ayuda a los clientes. Adicionalmente prepara el lanzamiento de soluciones para el sector corporativo, así como una aplicación para dispositivos móviles que trabajen con el sistema operativo Android de Google, ya sean teléfonos inteligentes o tabletas. En relación con la rentabilidad, esta depende de la capacidad del canal para integrar soluciones de valor agregado. Por ello la firma se preocupa en hacer negocios saludables con el canal. La idea es agregar servicios que representen mayores ganancias. Nosotros tenemos diferentes estrategias de reclutamiento, depende del tipo de canal. Buscamos cualquier empresa, en realidad que sea una empresa de tecnología, que pueda ofrecer un servicio. Y para capacitarlos tenemos un programa de capacitación, hay un sitio donde se pueden capacitar, y también tenemos un programa de certificación. O sea, son dos formas de capacitar a nuestros canales. Por un lado está capacitación normal, y por otro lado está la parte de certificación, que le damos un poquito más de valor, y depende también la categoría del partner, se exige y se da más contenido para que puedan estar mejor capacitados. ¡Gracias!